¿Qué es lo que un hombre quiere en verdad? Muchos pensarán que son placeres vacíos que están cargados de culpas al terminar, pero tengo que decirles que sus placeres son tan fugaces que si los consigues en un punto dejas de valorarlos. Lo que en verdad busca un hombre es un hogar. Una familia donde existe una respuesta recíproca y todos los días en distintos, ya que en un hogar cualquier cosa puede pasar. En este caso, Hiro es alguien que siempre ha soñado con tener un hogar. Una casa llena de sus familiares y personas que ame, aunque lamentablemente en la actualidad no va muy bien. Es más, su pareja actual parece estar terminando con él y haciendo que saque sus cosas del apartamento, ya que parece que él no ha conseguido un nuevo trabajo o un gran futuro, por lo que su novia desde hace tiempo pues como que le ha estado metiendo los cuernos con un agente de negocios extranjeros. Mi abuelo nunca se equivocó cuando dijo que todas, todas y una más que la anterior. Al final este no tiene más opción que irse a llorar con su amigo, el cual se burra de él ya que siempre se encuentra con ese tipo de mujeres que lo votan, aunque igual no puede quedarse con él y le recomienda que mejor busque una casa compartida. Podría ser mucho más barato en lo que mejora su situación económica. Aquí un momento quiero aclarar y es que en la defensa de este güey, él sí sabe la de chambear, nada más que la situación económica del país no ayuda. Y es que trabajaba como oficinista pero lo despidieron. Al menos ahí le quedó algo de dinero ahorrado. Aún así no sabe si podría compartir una casa con más personas. Hasta que ve una tremenda oferta, un lugar donde podrá vivir por tan solo 15 mil yenes al mes. Para que se den una idea son como 100 dólares, solo 100 dólares al mes por vivir en Tokio. Es una ganga. Ahora sí es que decide tomar la iniciativa para ir rápido a vivir ese lugar, topándose con una bella y hermosa casa. Y cuando abre la puerta es recibido con una gran bienvenida. ¿Una casa llena de mujeres? Espera, ¿solo mujeres? Pues sí, resulta que esta casa solo es para chicas. Y como tiene un nombre muy femenino, pensaron que esta era una mujer. Bah, esto es un problema. Y no podrá quedarse lamentablemente. Ya ven que los apartamentos femeninos ahora resultan ser más baratos. Esta es una realidad. Otro privilegio más a la lista. El pobre hombre triste entiende la situación y mejor decide retirarse. Pero el colmo de esto es que ha perdido su billetera y su celular apenas cuenta con batería. No le queda más que intentar dar lástima para cargar su celular en su casa. No ha tenido más que mala suerte últimamente. La casera se apena. E igual le ofrece que como ya es tarde, pues que pase aquí el día. Muchas de las chicas de ahí se niegan, pero otras como que les da igual. Al final no tienen más opción que aceptarlo. Le ponen sus reglas y limitan su espacio porque es un peligro que un hombre esté en esta casa. Aunque igual una de ellas parece saberle muy bien a las técnicas secretas de Twitter. Ya que le dice que si quiere intentar algo, pues cuentan con su información, foto y todo lo que quieran para arruinarle la vida social en internet. Lo van a funar. Esto obviamente cualquier hombre o el prota en este caso lo entiende muy claro. Esas son las verdaderas precauciones que espantan hoy en día. Al final no le queda más opción que tratar de sobrevivir el resto de la noche sin que traten de funarlo. Aunque como hay demasiado ruido, igual trata de conseguir algo para taparse los oídos. Ahí es cuando conoce a esta chica que está tratando de terminar su trabajo para la universidad, la cual al verlo lo considera perfecto para ser su modelo, ofreciéndole algo de dinero. Como está la situación y está en bancarrota, pues tampoco es como se pueda negar. Trabajo es trabajo. Él termina casi desnudo en la habitación sirviendo como modelo. Las cosas en esta casa, como lo suponen, no salen muy bien, ya que algunas chicas parecen tomar la forma muy relajada a su presencia, incluso molestándolo porque básicamente no les puede hacer nada. Son diosas. Al final, este termina tratando de escapar para ir al baño y no le descubran su secretito, aunque de una forma clásica y curiosa nos recuerdan por qué este es un manga japonés. Este cliché curiosamente hace tiempo que no lo veía, ya que abre la puerta y se encuentra con las mujeres en el baño estando desnudas. Por cierto, una le está dando un amasaje a la otra porque ahí vimos en unos paneles que no le crecían. Aquí no queda más que expulsarlo de la casa y darle una fuerte funa. Aunque en realidad algunas de ellas tratan de defenderlo, aunque él se va muy preocupado y termina con la casera, con quien en un momento de vulnerabilidad termina llorando ya que su vida es una basura. No tiene dinero, además de que hoy se metió en problemas de nuevo. La comida de esta le ayuda a recordar a su abuelita y ahí es justo cuando conocemos el por qué su sueño siempre ha sido tener una familia. Y es que a los 3 años de edad perdió a sus padres. Tuvo que mudarse lejos a crecer con su abuela en el campo. Ella igual le contaba siempre cómo eran sus padres con él cuando era más pequeño, deseando poder recordarlo y pasar esos momentos felices con ellos. Pensó que algún día lo conseguiría, pero lamentablemente como saben, pues con su exnovia no funcionó. A la mañana siguiente vemos a las chicas debatiendo, algunas que no les pareció tan mal el sujeto y otras molestas por tener un hombre en su hogar, aunque igual se llevan una sorpresa al abrir la nevera y encontrar un montón de deliciosa comida por calentar. Ellas piensan que eso lo preparó su casera, aunque en realidad quien preparó todo esto como disculpa por las molestias fue nuestro prota, demostrándoles que nada de lo que pasó fue con mala intención. Ahí cambiamos de nuevo a verlo en las calles, así que aún no tiene dónde quedarse por la noche y solamente está vagando por la ciudad, aunque igual llama la atención de algunos otros individuos, dándose cuenta de que ya lo han fichado en las calles. Así es, le dieron tremenda funa. Bueno, eso es una mentira, en realidad las chicas lo han estado buscando para agradecerle por su comida, además de disculparse. Y ahora que conocen toda su situación, además de que no está pasando un buen tiempo, planean darle una oportunidad, ya que como lo imaginarían, estas mujeres, pues, no saben cocinar. Y aunque eso les suene pecado a algunos, esto igual le funciona al protagonista, quien acepta quedarse con ellas siendo su cocinero de dormitorios. Aunque claro, este ya está advertido de que si intenta hacer algo, no solamente lo echarán a la calle, sino que le van a arruinar la vida con una funa bien dura en las redes sociales que existen. Ahora sí, ya podemos conocer bien a estas chicas, una estudiante universitaria de 20 años, una idol de 19, una pole dancer de 33, una fritter o trabajadora de medio tiempo de 24 y una ingeniera en software de 27. Todas sus nuevas compañeras de casa con las que no nos hagamos tontos, estas podrían volverse la familia que siempre deseo. Aunque aún así, les aviso, este manga va a ser algo particular, especialmente porque su autor es la misma de Domestic Nakanajo o Domestic Girlfriend, la cual es famosa por plasmar muchos de sus particulares gustos en sus obras, sin contar su cuestionable manera de contar las historias. Por ahí meten algunas otras indicaciones raras o burlas a otro tipo de género parecido, aunque en realidad también hace algo que me gusta, y es que a diferencia de otras, pone a las mujeres en algunas situaciones menos idealistas y más de como persona, hablando de sus necesidades básicas y que no tienen que ser tan femeninos o sensuales todo el tiempo, también pueden comportarse como personas, metiendo algunas conexiones de ellos entre los vínculos como un aderezo. Así que sí, muy probablemente todas las mujeres de la obra tengan un mejor desarrollo, trasfondo o trabajo que el protagonista. Ya leí todos los capítulos que hay disponibles en español y puedo decirles que sí, exactamente. El protagonista no tiene mucho desarrollo, pero todas las chicas tienen pasados medio turbios o que se salen un poquito de los canon convencionales. O sea, a ella sí se ve que les metió ganas para escribirlas. Como una que, por cierto, en realidad era parte de su trabajo o al menos en el que trabajaba como oficinista y resultó ser la responsable de que lo despidieran o incluso metiendo por ahí la recordatorio necesario de que una de ellas está en su periodo. Es totalmente necesario poner un panel mostrando que, pues, está manchada y demás. Sí, esta autora es muy específica con lo que le gusta mostrar. Igual como que las historias se basan un poco en las diferencias carreras y las personalidades que tienen las chicas. Como que a ella le gusta plasmar a chicas más directas que tomen la iniciativa y en pocas palabras que chinguen, que chinguen y chinguen todo lo que quieran. Y estoy hablando de la manera del coito, pero tranquilos. Además de que el hecho de que el protagonista es un buen amo de casa, la profesión perfecta, este manga igual no se salva de tener un montón de clichés predecibles para sus obras. Para diferencia de otras anteriores, creo que por ahora la cosa aún no se ha vuelto más densa o turbia. Se ha quedado algo ligera. O sea, sí menciona por ahí algunos problemillas fuertes que han tenido algunas de las chicas, pero creo que es más que nada por la desconexión que tenemos o lo raro que se nos hacen ciertas profesiones o cosas que ocurren en Japón. Igual se nota que el protagonista, su función va a ser como que ellas busquen cada una retomar un buen camino y sean mucho mejores personas. Por alguna razón, todas están en una residencia compartida. Aún les falta algo para salir del nido y volar por sí solas. Ojalá pudiera mostrarle imágenes del arco de la chica que hace pole dance en un club. Este está súper bueno esta parte, pero ya saben, YouTube es muy delicadito con esas cosas a pesar de que esto es un arte. O sea, en Twitch sí se puede mostrar y en directo y demás, pero aquí en YouTube no les gusta. Ahí solo queda invitarlos a que le den una miradita, está interesante. Podrán odiar a la autora, pero la mujer sabe cómo atrapar a los espectadores. Diría que es que le gusta que las mujeres no se enamoren del protagonista nada más por existir. En este caso, pues metió bastantes dadilluses y eso explica por qué algunas están interesadas. Pero igual hay otras que creo que no se van a interesar tan fácil. Así que me gustaría ver cómo desarrollan todos los problemas que tienen las demás y sus relaciones. Solo esperemos que no termine como el anterior manga, por favor. Bombardando Mesty Griffin, por favor, es horrible. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir de la obra. Igual si les interesa, denle una mirada. Bastante decente. Gracias por ver y ahora sí, nos vemos. Adiós. Adiós.